¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu Xiaomi Mi 10 Pro. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí a la derecha para ver más opciones y pulsamos Ajustes y aquí hay que simplemente activar esta opción, pulsamos atrás y ya podemos escanar códigos con la cámara y existe también otra opción, hay que deslizar hacia abajo y pulsar el icono del escáner, está aquí, así habría el escáner y aquí puedes escanar códigos QR y también documentos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!